Génaro Peguero criticó fuertemente la justicia y al gobierno en torno a la posibilidad de que en los próximos días salga en libertad luego de ser condenada por ocultamiento de cadáver. De nuestra justicia, de nuestro país, de nuestro gobierno, no podemos esperar más. De la corrupción y la maldición a la cual yo me convierto por la impotencia que cada ser humano puede tener. Porque nosotros como pueblo, como comunidad, como un sector, no tenemos los apoyos que nosotros necesitamos de una justicia y un gobierno, a la cual hoy en día no ha convertido a nosotros en nada. Porque ni siquiera el respeto a nuestra república, a nuestra bandera, viene.